Pronóstico para mañana martes 6 de febrero la sexta tormenta invernal y el frente frío número 33 se desplazarán lentamente sobre el noroeste de la República Mexicana, producirán ambiente frío a muy frío, vientos intensos con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora con tolvaneras en Sonora y Chihuahua, rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Coahuila y Durango, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, así como lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora, mismas que podrían originar el incremento de nivel de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones además de caída de nieve o agua nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua. Por su parte, la masa de aire frío, asociada al frente número 32, mantendrá el evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde, no obstante, el ambiente será frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas montañosas del noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país. Finalmente, se mantendrá el oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California. Pronóstico para el miércoles 07 de febrero el frente frío número 33 y la sexta tormenta invernal se localizarán sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, producirán vientos muy fuertes e intensos con posibles tolvaneras, ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con posible caída de nieve o agua nieve en zonas. De Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otro lado, la masa de aire frío asociada al frente número 32 modificará sus características térmicas, lo que permitirá un gradual ascenso de las temperaturas, no obstante, durante la mañana y noche el ambiente seguirá siendo frío a muy frío con heladas sobre entidades del noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país, además de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Pronóstico para el jueves 8 de febrero la sexta tormenta invernal se moverá hacia Estados Unidos y dejará de afectar al territorio nacional. A su vez, el frente frío número 33 recorrerá lentamente el noreste de México e interaccionará con un canal de baja presión en esa región, originando lluvias aisladas en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, una vaguada polar se extenderá sobre el noroeste mexicano, interaccionará con el arrastre de humedad provocado por la corriente en chorro subtropical, manteniendo las condiciones para lluvias y chubascos, ambiente frío con probable caída de nieve o agua-nieve en Baja California y Sonora. También, se pronostican vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.